Esa es donde ella lleva su pacha, y también la escritura dice que aquí, ¿usted ve mi mouse que se mueve? No, no lo estoy viendo. No todavía. ¿Ahora lo ve el mouse que se mueve? Ah, sí, Maharaj, sí. Aquí existe un puente que nosotros no vemos. Esto es un puente de Anangamangari, la hermana menor de Srimati Radarani. Y aquí al centro de Aradakunda existe un punja. Punja es un lago y un punja es un bosque pequeño, un bosque de Anangamangari. Pero nosotros no lo vemos. No hay mucha cosa que nosotros no lo veremos. Pero existen, nosotros lo sabemos. Gracias a la autoridad de las escrituras. Sí. ¿Correcto? Sí, Maharaj. Sería una vida bastante fea. Esa es la única cosa que nosotros podemos aceptar como autoridad son nuestros ojos. Ay, 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 ay. La inteligencia que así tan limitada. Que sería una vida realmente fea. No hay vergüenza de aceptar como autoridad que nosotros no podemos, en otra palabra, cosa que no podemos acertar, que no podemos ver o tocar. Porque en la normalidad hay un montón de cosas que no podemos ver, que no podemos tocar. No significa que no existen. Entonces, hasta que no desarrollamos sentidos espirituales, tenemos que simplemente aceptar la autoridad de la escritura, del pasado, nuestro maestro espiritual. Y con el tiempo vamos a ver que comenzamos a percibir cosas, que comenzamos a ver cosas. Va a tomar un poco de tiempo. Gracias. Y muchos devotos tienen todavía que llegar. Sí. Si todos los devotos pueden encendir su cámara, yo lo recomiendo para la estética de nuestro video. Si hay alguna razón de por qué no, no importa, ¿no? Pero si pueden, sería mejor, porque mire aquí, Gallery View, y hay un cocinero con la patata aquí. La mazondaria. La mazondaria propuso. La mazondaria es completamente negra, ¿no? Ella a veces no puede. Sí, sí, no, yo sé. No pretendo que nadie haga obligadoramente cosas que no pueden hacer. Bueno, a Mukunda Madhava, si usted le puede decir un par de cosas y azotarlo. Oye, Maharaj, ¿está autorizado usted? Sí, Mukunda Madhava tiene que aprender. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso, Maharaj? ¿Makunda Madhava? ¿Queremos ver tu cara también? Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que podemos comenzar. Aquí ahora vemos también la Mataji de Puerto Rico. Sí, Madhava Priya, sí. Madhava Priya, excelente, devoto, muy respetable en Puerto Rico. De las mejores, Dios mío. Hare Krishna, Maharaj, acepte mis reverencias. Gracias por lo que contó. Es una gran alma, Maharaj. La madre Madhava Priya. Sí, sí, sí. Ahora llega la familia. La familia maravillosa. ¿Su familia favorita? Mi familia, yo tengo tres o cuatro favoritas. ¿Usted no cae en gancho, Maharaj? Tiene una cara muy preocupada. ¿Quién sabe? Mi reverencia, Guru Maharaj. ¿Cómo está, Hare Krishna? ¿Dónde está tu maravilloso esposo? Karina Lassia, Pau, Pado, Bani, en el Tapa, 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 en el Tapa. Amor, amistad, hermandad. Aquellos que no lo conocen, no lo entienden. Nosotros no conocemos de mucho tiempo. Y entonces cuando nos vemos, obviamente tenemos placer de verlo. Bueno, esta serie de conferencias son organizadas por el grupo de estudio de Santo Domingo, que me invitan a hablar sobre el Mahabharata. Esto es un grupo de estudio dedicado, para el momento, al Mahabharata, porque así en el escogido yo empujé sobre este grupo. Y porque el Mahabharata es el pasatiempo, el lila más extenso que existe. Krishna está de donde la abdurdó y donde está Krishna. Obviamente tenemos trascendencia, no son historia material, son espiritual. Y también hay montones, montones de filosofía, muchísima filosofía. Y hoy voy a tener mucha dificultad al hablar sobre esto, simplemente porque no sé en qué manera voy a decir todo. Y seguramente no lo voy a lograr de ser todo. Entonces, primera cosa, hacemos un resumen de nuevo del Mahabharata. Nosotros ahora estamos estudiando lo Shantiparva, que es composido. Este es el 12º libro sobre los 18, que compone el Mahabharata. Shantiparva es composido de tres subparvas, 339 adhyayas, adhyayas son los capítulos, y 14732 shlokas. Y la vastidad de este parva, que es el más grande del intero Mahabharata, se puede tener una idea, calculando que el Shantiparva son 18.000. Esto significa que la diferencia entre Shantiparva y el intero Shantiparva son de 2.200 metros de peso. Entonces, Shantiparva es bien, bien largo. Y quiero comenzar diciendo que aquellos, voy a ponerlo mutuo hasta que, o todos, hasta que comience la pregunta, porque me llegan ruidos que me molestan un poquito. Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar de 17 de los 339 adhyayas. Bueno, no se asusten, no voy a tenerlo un año sobre el Shantiparva, aunque nadie se va a quejar sobre esto, porque es un capítulo particularmente netario, porque hay muchas historias, historia de historia, muy ramificado, y hay montones de filosofía, mucha filosofía. Bueno, nosotros hemos visto un poco la historia del Mahabharata hasta ahora. Yo he comenzado a hacer conferencias, comenzando de la Shantiparva, que es el libro número 10 del Mahabharata, los 8-9, fueron hechos para este grupo de estudio de Santo Domingo, que yo repito, que yo repito, que yo repito, invitar a todos de participar, porque es un grupo particularmente bueno, hay varios devotos que tienen mucho conocimiento, son muy amables y todo. Entonces, todos aquellos que no están en Santo Domingo y quieren unirse a este grupo de estudio, por favor, lo hagan. Entonces, la historia es que aquí existen dos grupos de hermanos, el primer grupo de hermanos son cinco hermanos, hijos de Pandu, del rey Pandu, y los otros, los cien hijos de Dhritarashtra. Los hijos de Dhritarashtra son envidiosos de los Pandavas, que eran los de derecho, los próximos imperadores, y tratan de matarlos de toda la manera, hasta que se llegan a la guerra, a una guerra frontal entre los Pandavas y los Kurava. Y, obviamente, no se pelean solamente entre ellos, pero hallan todos los aliados y más de seis millones de personas murieron durante esta guerra. Terminando la guerra, nosotros vemos que Yudhishthira, que era el próximo imperador, se queja y comienza a lamentarse porque los Pandavas eran devotos de Krishna, era una persona virtuosa. Entonces, la idea de haber peleado o matado a muchos de sus propios amigos y parientes y cosas no les había gustado. A ellos nunca les había gustado la idea misma de la guerra, pero fueron obligados a hacer esta guerra. No obstante que ellos se habían defendido físicamente su derecho de ser reyes de un territorio, no obstante esto, Yudhishthira era muy triste. Y, en particular, a la fin de los Triparva, que el onceavo capítulo, libro, que habíamos estudiado la semana pasada, bien fuera una noticia, digamos, extraordinaria de parte de los sabios que estaban presentes allá, que Karna, uno de los guerreros principales de la parte opuesta, en realidad, eran sus hermanos, era su hermano. Él era el primero, no solamente era el hermano de Yudhishthira, Bima, Chuna, Nacur, Estade, pero era el mayor. Esto significa que Karna tenía el derecho para el nacimiento de ser el próximo imperador de todo el mundo, sostanzialmente. Y esto no solamente no pasó, pero lo que realmente pasó es que perdió su vida. Esta cosa que la madre Kunti, la madre Yudhishthira, le habían escondido este hecho, a Yudhishthira realmente lo ponía al contrario, lo ponía muy nervioso, muy triste, porque no pude perdonar a su madre lo que había hecho. Este conocimiento, que Karna era su hermano mayor, vino a la fin de los Triparva, entonces los Shantiparva, el libro número 12 del Mahabharata, comienza de esta manera, comienza que Yudhishthira pide a todos de hablar de... de hablar de Karna, porque él tenía una información muy genérica, pero aquí en Shantiparva comenzamos a tener una idea más clara. En realidad, algunos detalles que tenemos en Adiparva, en el primer libro, no los vamos a tener aquí, en Shantiparva, y viceversa. Algunos detalles que están en Shantiparva, no los encontramos en Adiparva. Entonces, después de haber ofrecido toda la ceremonia religiosa para ayudar a todo lo que han dejado su cuerpo en la batalla, para facilitar el acceso a los planetos superiores, fue terminado. Yudhishthira, con su hermano, se los sabios, había muchos sabios importantes allá. Menciono solamente a Yashadeva y Narada Muni, que estaban allá, estaban presentes a la ceremonia santificadora de los guerreros muertos. Entonces, había este dolor de parte de Yudhishthira, fue una cosa pública. Yudhishthira era simplemente al punto casi de llorar. Y le pedía sabio Narada, que debía contarle la historia de la vida del su hermano. Yudhishthira le cuenta algo que yo voy a llenar un poco, porque toda la historia no es estar presente aquí, estar presente, repito, en el nuevo en Adiparva. La historia fue que la joven Kunti fue a vivir en el palacio del reino del rey Kuntiboya. Su nombre era en realidad Prita. Y porque fue adoptada para Kuntiboya, vamos a ver después la historia particular del porqué Prita, que era su nombre de nacimiento, se volvió a vivir en el reino de Kuntiboya, fue llamada Kunti. Kunti porque fue adoptada por el rey Kuntiboya. Kuntiboya era una joven muy virtuosa, muy bondadosa y no había personas que no le gustaba esta joven. Y por esa razón, cuando llegó el sabio Durvasa a la corte del rey Kuntiboya, Kuntiboya pensó que era mejor dar la asistencia al sabio a la joven Kunti. La razón era que Durvasa era un sabio que se enojaba muy fácil y que tenía poderes místicos muy fuertes. Entonces, cualquier error podía terminar en una maldición muy fuerte y desastrosa para la vida del rey Kuntiboya. Y de esto fue, Durvasa Moni fue muy, como decir, muy complacido con el servicio de la coven Kuntiboya, y le dio una bendición y le dijo, yo te doy un mantra. Toda la vez que tú dices este mantra, sustituyendo a un nombre específico, un otro nombre, de un Deva, el Deva va a ser obligado a venir donde ti. Y Kunti fue muy contento de esto. Era joven, no había entendido exactamente qué significaba esto. En realidad, el mantra obligaba al Deva a dar un hijo a Kunti. La fuerza del mantra mantenía al Deva allá hasta que esto no había pasado. Eso significaba que Kunti llamaba a un Deva y el Deva no se podía ir hasta que él no daba un hijo a Kunti. Esto fue, esto pero Kunti no lo había entendido. Así que la mañana siguiente, Kunti recitó el mantra llamando Viva Svan, el Deva del Sol. Viva Svan vino, imagínense, no? Chá Chákole que llama el Sol. La primera cosa que uno ve, el Sol, la mañana, la luz, el calor. El Sol es muy atractivo. Ella tenía un gran deseo de ver en la cara el Deva que gobernava el Sol. Y él vino, hablaron un poquito y luego Kunti ofreció su reverencia y básicamente Viva Svan era obligado a irse. Pero Viva Svan dice, yo me puedo ir porque la fuerza del mantra me mantiene aquí. Y Kunti le dijo, ¿qué puedo hacer? Y Svan le dijo, le explicó que este mantra lo obligaba a tener un hijo con él. Y Kunti contestó, eso es imposible. Yo soy demasiado joven y luego si yo tengo un hijo contigo, ¿quién que se va a casar conmigo? Bueno, en la época védica, si una mujer no era virgen, nadie la casaba, nadie se casaba con ella. Y Viva Svan le dijo, no te preocupes, líbrame de este mantra, quiero regresar en mi lugar. Y yo no te preocupes, tú vas a obtener de nuevo tu virginidad después de haber tenido el hijo. Así fue. Y el hijo que nació de la unión de Viva Svan y Kunti era un hijo, obviamente, ¿no? El hijo de Viva Svan no puede ser feo y tonto y cosas así. Obviamente era un niño maravilloso. Y Kunti, pero no podía tenerlo, porque si no su vida era totalmente arruinada. Así lo puse en un, ¿cómo se llama? En un basket, en un contenedor y lo puse al río Yamuna. Lo abandonó. Ahora, después de un poco de tiempo, un hombre, un hombre atirado, vi algo que flotaba en el río y fue a recoger este contenedor y vi que dentro había un niño. Él lo tomó, se lo llevó a casa de su esposa, el cual nombre era Arada, y fue adoptado por ellos. Entonces, Atiratha era un suta. Suta es una clase mezclada de Shudra y Shatria. No era un Shatria, no era aceptado como un Shatria. Una de las ocupaciones de un suta era guiar el carro, el, ¿cómo se llama? El carro, la guerra de los Shatrias, pero ellos no peleaban. Entonces, Karna creció y durante su joven edad, él era evidentemente algo de su personalidad. Él sabía que Atiratha no era su padre, pero no sabía quién era realmente su padre. Pero era evidente que su naturaleza era lo de Shatria, fisicamente. Los Shatria son grandes, son poderosos, tienen una mente muy firme, muy sólida. Brahmāna hace otro servicio. Vaizya tiene otra constitución física y psicológica. Él era muy evidentemente un Shatria. Entonces, la historia de cómo él encontró para la primera vez, para la primera vez, Duryodhana, el su amigo más grande de su vida, el príncipe Duryodhana, era durante los Vayambara de los príncipes de Jurava que habían terminado la primera parte de su educación militar y Arjuna mostró una gran capacidad guerrera y Karna, en su envidia, sentía una envidia para este joven que no hacía nada de mejor que él no sabía hacer. Entonces pensaba, ¿por qué tiene que ser glorificado cuando yo puedo hacer exactamente la misma cosa? ¿Por qué la gente no me respeta a mí? Entonces lo retó, había una historia muy larga de cómo se ponieron en choque, y Bima lo insultó. Pero Duryodhana sentí que había algo de particular en este joven, y lo aceptó como su amigo, y lo hizo rey de un territorio llamado Anga. Y lo vamos a ver después, en algún minuto, cómo luego él va a tener también un segundo reino. Entonces él era un rey, en realidad el término de ser un rey, aunque no era, aparentemente, su padre y su madre no eran shakir. Ahora, la historia de Karna sigue en esta manera. Cuando él se volvió rey de este lugar, él pidió a Dronacharya de ser su guru, de ser su maestro de armi. Y Dronacharya lo aceptó. Él lo aceptó. Pero un día, Karna, pedí a Dronacharya de enseñarle el uso del Brahmastra. Dronacharya era muy estricto sobre enseñar el uso del Brahmastra. Brahmastra es un arma que se puede decir casi un arma atómica. He comparado a un arma atómica, mucho más poderosa de un arma atómica, puede destruir un planeta intero. Y por esta razón no lo había nunca enseñado a nadie, sino que una persona le había enseñado el uso del Brahmastra, y esto era Arjuna. Una segunda persona que conoceba el uso del Brahmastra era el hijo de Dronacharya. Pero Dronacharya no quería enseñar su hijo, que era un Brahmastra, aunque enseñaba el arte militar, pero era un Brahmastra, y tenía un fuerte conocimiento psicológico, vi que Karna no era la persona justa para enseñarle el uso de esta arma. Entonces dijo que no, no, yo no te lo puedo enseñar. Por esta razón, Karna, dándole respeto a su guru, dejó la escuela donde él estaba estudiando y fue en el bosque a buscar su segundo guru, que era Parashurama. Encuentró Parashurama y todos ustedes, o la mayoría de ustedes, imagino, saben la historia de Parashurama, y hay una cosa que Parashurama odia más de cualquiera otra, que es lokshatria. Él odia lokshatria, porque, bueno, yo he escrito un artículo, no he escrito un artículo, yo he publicado una parte de lo que tenía sobre Parashurama, es un documento muy largo, yo espero que alguien de usted lo ha leído, y, bueno, quiero pedir quien ha leído mi documento sobre el Parashurama. ¿Quién lo ha leído? Nadie. ¿Por qué me pide la cosa si no lo leen? Sí, yo leí parcialmente, por lo tanto. ¿Cómo dice Murmabunda? Yo leí parcialmente con relación a algún punto que le había preguntado a usted. Sí. Es tenso, o sea, y te genera un poco más de pregunta. No, yo, yo, sí, yo, yo era consciente que este documento era un documento bastante largo, bastante técnico, pero yo quiero darle a ustedes la medida de qué cosa es la cultura védica, de qué cosa es la historia puránica, entiendo. Yo no quiero que, por supuesto, la mayoría de ustedes ya tiene esta percepción, este conocimiento, pero yo quiero que ustedes entiendan qué cosa es la cultura, la filosofía, la ciencia védica y todo el resto, y tal vez publico algo de un poco más complicado. No quiero que nadie piensa que nosotros, la única cosa que tenemos es tres páginas sobre el Narasimha Deva, dos páginas sobre el Vaman, algo sobre el Ramachandra, algo así, un Mahabharata de 400 páginas. Yo quiero que usted tenga esta visión. Yo entiendo que el documento sobre el Parashurano era algo como 40 o 50 páginas en inglés, entonces la mayoría de usted habla español, con inglés, alguien muy bien el inglés, a alguien un poco menos inglés, pero obviamente el español sería mejor. Entonces, por esa razón yo tal vez publico algo de largo o algo de un poco complicado, solo para darle la percepción de dónde estamos, en otra palabra, de dónde nuestro acharya nos invitaron a entrar, nos invitaron a entrar en un palacio maravilloso, enorme, donde hay una cultura muy grande, muy profunda, muy bella, muy de todo. Todo lo mejor que se puede decir se aplica a la cultura védica. Entonces me gusta esto. Pero ustedes hagan un poco de esfuerzo, porque si no, a mí publicar este librito, porque es un librito, me ha tomado un día de mi vida. Entonces, por favor, no me pida cosas y luego no las lee, porque si no, no estoy diciendo que desperdicio mi tiempo, pero un poco me duele, me da un poco de tristeza. Me haga pregunta cuando la va a leer. Entonces, Parashurama, Parashurama, para algunas razones que ustedes no han leído, no le gustaba la kshatria. Karna era una kshatria. Karna no sabía ni de ser una kshatria, pero es evidente que era una kshatria. Entonces, él no dijo a Parashurama, yo soy una kshatria. Le dijo que él era de familia bráminica. Y por esa razón, Parashurama lo aceptó como discípulo, le enseñó las armas, todas las armas. Y en realidad, antes de la salida, ese es un detalle que creo que tenemos que ir un poco detrás para entender. Cuando Dronacharya ha rechazado de darle el brahmastra a Karna, Karna y Duryadhana se reunieron. Y ya la visión, la proyección de lo que iba a pasar con lo odiado Pandava, era una cosa que ya sienten que todos sabían que iba a pasar algo entre los dos, Duryadhana le pedía a Karna de tener más poder, más armas, de almacenero porque era probable que en un futuro había una guerra entre ellos. Y Karna fue a visitar Parashurama con la idea de recibir más armas para derrotar a los Pandavas. Y esto era, Karna era un discípulo muy bueno, era muy austero, muy gentil, hacía los servicios a su guru, con toda la fe, con todo el tiempo. Y Parashurama era muy contento de él, era muy satisfecho de él. Un día, un día, mientras Parashurama estaba, un momento solo porque me falta algo aquí. Parashurama te decía, Maharaj, ¿qué le pasa? Ah, no, estoy, he perdido una cosa y quería decirle, no me recuerdo un nombre, y entonces lo estoy buscando, si tiene un segundo dedo, Alarca, ahora me recuerdo. Alarca era un rechaza que fue maldecido por Brigo Muni a tomar la forma de un magot, ¿cómo se dice en español? ¿de un verme? ¿Alguien me ayuda? ¿cómo se dice? ¿worm? Magot. ¿Eh? ¿Gusano? ¿Gusano? Un gusano, un gusano. De un gusano. Esto era Shaza, de nombre Alarca. Y que la maldición era que él iba a tomar de nuevo su cuerpo cuando Parashurama lo iba a matar. Entonces, este gusano, que había recibido también la misión de proteger los pándavas, y entonces entró dentro de la carne de Karna, y de esto, la presencia de este insecto dentro de su cuerpo era muy excesivamente doloroso. Pero Parashurama estaba durmiendo con la cabeza sobre su pierna y liberarse del gusano significaba despertar su guru. Esto no es una buena idea. No es una buena idea con gurus como Parashurama o los sabios védicos. Ahora el discípulo hace cosas sin sentido con el gurú, pero con Parashurama yo le consejo de no hacerlo. Karna no sabía esto y no despertó su maestro, pero el olor de la sangre despertó Parashurama. Parashurama vio que está pasando, que es esta sangre, immediatamente vio el gusano y el gusano instantáneamente se volvió uno con la sangre, como si se liquefó, se liquefó per di su forma esto vendido español. ¿Por qué no estudiamos polvo italiano? Se fundió, se fundió, se fundió, se fundió, se fundió, se fundió en la carne y en esta manera murió y tomó su forma, su forma originaria. Pero la historia no es que no terminó así, porque era evidente que Karna no podía ser un brámana, porque los brámanes son físicamente muy débiles, no pueden sostener un dolor así tan intenso. Y Parashurama le pedí algo y Karna le dijo lo que había pasado, que no sabía si era un okshatria o no, pero evidentemente ese sentía un okshatria. Y Parashurama entonces le dijo, tú eres un okshatria. Y me ha mentido solamente para tener mi arma y en el momento mismo de cuando tú lo necesitas más, tú vas a perder la capacidad de usar las armas que yo te he dado. Precedentemente Karna había sido maldecido para un otro brámana, una otra historia que ahora no voy a contar. Pero esta maldición de Parashurama, Karna, evidentemente significó mucho, porque todos aquellos que han estudiado el Karna Parva saben muy bien que Karna fue matado por Arjuna y en un momento donde su arma no estaba funcionando. Entonces, ahora, Karna regresa donde Durya Dana era todo muy feliz, porque pensaba ahora tengo mucha arma y todo, y Durya Dana era muy feliz de ahora, de tener un amigo más poderoso de antes. Pero todavía Durya Dana no tenía la percepción de cuánto poderoso era su amigo Karna. Y entonces él pensó que quería ponerlo a la prueba. En este día había una Sfayanvara de un rey, del rey de Kalinga, que tenía, el rey se llamaba, se llamaba Citra, ¿cómo es el nombre? Ah, Citrangada o algo de similar. Citrangada, sí, Citrangada. Citrangada, pero no viene nominado el nombre de la princesa. Y Durya Dana quería casarse con esta princesa. Y entonces, eventualmente, había toda una pelea entre los príncipes y gracias a la gran capacidad militar de Karna. Todos los reyes de la época fueron derrotados de manera completa por Karna. A este punto, Durya Dana era en éxtasis, ¿no? En éxtasis, porque no solamente había conseguido la princesa que él amaba, pero también había conseguido un amigo poderoso que era, a su juicio, era superior a la Arjuna. Y esto era una cosa para él importante, porque entre los cinco Pandavas, en opinión de Durya Dana, el más peligroso era seguramente Arjuna. No fue Arjuna a matarlo, pero esto era su opinión. Ahora, durante el periodo que seguí los Fayanvara del rey Citrangada, que es el rey Citrangada que había organizado para dar su hija y esposo, había un rey que se llamaba Jarasandha. Nosotros tenemos información de Jarasandha en el libro de Krishna, de Noshima Bhagavatam, hay toda la historia de Jarasandha. Sabemos cómo Jarasandha fue matado eventualmente por Bhima y todo. Jarasandha era uno de los reyes, el ser humano más poderoso de la Tierra. Él podía mover las montañas. Era muy poderoso, muy fuerte. Y escuchando cuánto Karna era fuerte, entonces lo retó en un duelo. Entonces, escuche, Karna lo ganó. Lo ganó muy bien, lo ganó muy fuerte. Entonces, Karna era militarmente más poderoso aún de Jarasandha. Y esto, no solamente Durya Dana tenía un amigo extremadamente poderoso, pero también ahora tenía como amigo Jarasandha. Porque para Jarasandha era una cuestión de principio. Él quería saber si él era el más poderoso del mundo. Pero durante ese duelo, él le gustó mucho la capacidad militar de Karna y aún derrotado hizo amistad con Karna y con Durya Dana. Y esto no fue, obviamente, una buena noticia para los pándavas, porque ahora sabían cuánto poderoso era Karna y más. Tenía un otro enemigo en Jarasandha. En Jarasandha había otras razones de ser contrario a los pándavas. Los pándavas eran devotos de Krishna. Krishna había matado Kamsa. Y Kamsa estaba en una relación parental con Jarasandha. Y por esta razón, él quería una venganza por Krishna y para los pándavas. Bueno, entonces estamos casi a la fin de la historia de Karna y vamos a hablar un poco de la desesperación de Yudhishtira. Antes, yo quería decirle un par de detalles más sobre Karna. Primera cosa, durante su periodo de estudiante, él había, para error, matado una vaca de un brámana que estaba haciendo sacrificios. Y esta vaca para este brámana era muy importante. Las vacas son importantes porque sin vaca no tiene leche, si no tiene leche no tiene gui, si no tiene gui no puede hacer el sacrificio védico. Los sacrificios védicos se basan sobre la ofrenda de gui, del fuego, de sacrificios. Y esta brámana, esto brámana, lanzó una maledición a Karna diciendo que se iba a olvidar que cuando, durante la batalla final de su vida, la rueda de su carro iba a ir dentro la, la, ¿cómo se llama?, el fango, la agua y la tierra que se mezclan, se llama fango, el fango, y entonces iba a tener que pelear sin la ayuda de su carruaje. La segunda cuestión de Karna, que seguramente ustedes han estudiado, leyendo el Karna Parva, que él había nacido, que su nacimiento no era nacimiento normal, de un niño normal. Él había nacido con prendas natural y con una armadura dentro. Ambos de estos le fue quitado por Indra, que se había disfrazado para un brámana, y le pedí estas dos cosas, y Indra fue admirado, fue admirado para él, y le dio un arma contra la cual nadie podía hacer nada, que pero se podía usar una sola vez. Y Karna la aceptó en cambio de su armadura y de su prenda, porque él necesitaba matar solo una persona, era Arjuna, porque esta era la envidia del su corazón. Sabemos también, aquellos que han estudiado el Drona Parva, que el día 14 de la batalla, Karna fue obligado a lanzar esta arma contra el gato Kach, el hijo de Bima, y entonces matarlo. Entonces mató un grande, pude matar un grande guerrero, pero Arjuna era salvo. Esta historia de Karna era que obviamente él no podía retirarse del su compromiso con Durya Dana, porque sería como si una persona te daba de comer toda la vida y al momento de darle algo a esta persona tú te retiras y dices no, yo no puedo hacer porque no me conviene. Esto fue la lógica dhármica del Dharma o del deber que también Bishma y Drona tuvieron que respetar. Y esto fue la razón para la cual, no obstante Karna sabía que él era en realidad un Pandava, no pudo regresar. En línea general todavía para toda su vida él había tenido una envidia para Arjuna y entonces no, pero le prometió Kunti que él no iba a matar ninguno de sus otros hijos, uno solo que era Arjuna. Entonces le dijo, madre, tú a la fin de esta guerra vas a tener cinco hijos, o Arjuna o mí, uno de los dos va a morir. Y Kunti pensó, bueno, mejor que nada. Obviamente no era, la cosa que Kunti había preferido era que Karna dejaba el pecaminoso Duridane que se unía a sus hijos, pero esto no era, no era posible. Debido a toda esta maldición, esta situación particular, etc., esta razón para la cual al primero día de la batalla que es el Bhishma Parva, el primero día del Bhishma Parva que probablemente usted ha estudiado, Bhishma dice a todo lo presente que en realidad Karna no era un Maharata, no era ni una tirata, que era un medio Rata, la mitad de una tirata, la mitad de un Maharata. Esto fue muy ofensivo porque Karna pensaba de ser el mejor de lo mejor, pero la realidad de la razón para la cual Bhishma justamente lo había categorizado de esta manera es para la cuantidad de maldiciones que había acumulado durante toda su vida. Esto es la razón. Bueno, por supuesto, como usted puede imaginar, hay mucho más que decir sobre la Karna y tomó a Vyasadeva seis Adyaya para escribir la historia de Karna, solo primero seis Adyaya de los Shantiparpa. Los próximos nueve Adyaya son consideración filosófico de naturaleza social, algo de similar podemos decir similar al primero capítulo de la Bhagavad Gita donde Krishna y Arjuna hablan sobre del Dharma sobre el principio moral de una sociedad védica diviso para clase y Ashram en esta manera y que entonces no es la filosofía del alma o la filosofía del alma. Lo único que habló que habla de Atva Tatva es Sahadeva que habla vamos a ver en la Adyaya número 14 Sahadeva explica un poco la filosofía del alma pero fundamentalmente la próxima serie de los Shantiparpa habla de cómo tiene que ser un rey en una sociedad y esto puede aún parcialmente aplicarse a nuestras autoridades a nuestro movimiento que puede ser parcialmente a lo que sea la Presidente del Templo varios secretarios etc. porque muchos de estos principios morales son bien aplicables hoy no todos pero son aplicables cuando Yudistira viene a saber la historia de Karna realmente esta historia es una historia un poco triste porque Karna le pasó de todo pobrecito en otra palabra si uno lo ve desde el punto de vista histórico no desde el punto de vista espiritual porque nosotros sabemos que esta es una historia construida al arte del grande artista Krishna como pasa tiempo pero desde un punto de vista estrictamente histórico Karna es la personalidad más más en ingles se dice un loser que le va todo mal realmente un desafortunado total porque la sola cosa que quería de otra parte es simplemente hacer lo que él era su naturaleza hacer él era el primero de los Pandavas el imperador del interno mundo esto era lo que su nacimiento le había dado como regalo pero debido al hecho que su madre no pude tolerar la idea de arruinarse la vida para su hijo y entonces lo dejó no se supe nada de él ni ella para mucho tiempo él no supe donde su hijo iba y entonces toda la vida de Karna fue una humillación completa donde la gente dice pero tú vima por ejemplo un día cuando Karna y Arjuna se estaban enfrentando vima le dijo Arjuna es un noble de la dinastía de Kuru tú quieres tú eres Mahabhar no encuentra que en este momento entró en la rey del padre de Karna que no era un rey lleno de opulencia o cosas así entonces la vida de Karna fue una humillación para ser llamado constantemente un sutta un hijo de un no noble y cuando le llegó la noticia que la realidad era un noble era demasiado tarde entonces es un carácter un poco triste del Mahabharata no para nosotros obviamente nosotros sabemos lo que está detrás pero esto es esto es la historia de Karna entonces seguimos hablando de 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 yo necesito necesito un segundo momento ¿Cómo se sentía Yudistira de esta situación? Yudistira pensó de ser él una persona pecaminosa que había matado su hermano mayor que había matado su abuelo que había matado amigos y parientes que simplemente para el deseo del trono esto no era la realidad obviamente Yudistira no había hecho esto para el deseo de nada pero él se sentía de esta manera y pensaba que su deber era de renunciar a todo de cada vima como rey como emperador y de ir al bosque lo próximo nueve adyaya de los Shantiparva es Yudistira que habla de su deseo de irse al bosque y de su familia sus hermanos su madre su esposa pero padre que le dicen que no entonces adyaya siete Yudistira habla y dice yo me voy en el bosque adyaya nueve Arjuna habla a Yudistira explicando la razón porque esto no era la cosa brutal de hacer adyaya once Vima habla ustedes pueden imaginar Vima como habla Vima muy bien bien agresivo contra su hermano mayor que quería retirarse Nel Adyaya 13 Nakula habla luego Sahadeva luego Draupadi y alla fin Arjuna termina la conversación filosofica sobre el deber de una Kshatria y la próxima semana vamos a ver como Yudistira acepta de rimaner como imperador y luego vamos a ver cómo se comporta como imperador vamos a ver que Yudistira pide a Dhyasadeva de hablarle de lo que tiene que ser un imperador y Dhyasadeva lo dirige hacia Bhismadeva en manera tal que Bhismadeva puede hablar sobre de los deberes de lo Kshatria para todo el Shantiparva la buena parte de la Anushasana Parva Anushasana Parva es el Parva que viene después de lo Shantiparva en el libro número 13 donde todavía Bhismadeva sigue hablando entonces una buena percentual del Mahabharata son instrucciones a reyes a Brahmanas pero también no solamente a ellos también instrucciones renunciantes yudicera habla mucho sobre los deberes de renunciantes los deberes de las familias los deberes de la mujer los deberes de los hijos los deberes del Grijasta que el Grijasta es la base de la sociedad védica no y los deberes del Vaisya los deberes del Shudra todo es tratado con muchos detalles por Bhismadeva en Shantiparva y Anushasana Parva obviamente termino aquí obviamente no vamos a enfrentarse a todo este problema filosofico porque realmente es demasiado grande pero una cosa tengo que decirle que aquellos que tienen atracción para este género de filosofía profunda es muy afortunado porque la mente la inteligencia se vuelve muy poderosa por conocimiento el efecto del conocimiento es la fuerza mental la fuerza del intelecto y frente cuando llega la dificultad la dificultad en el mundo material llega especialmente ahora en Kali Yuga nosotros tenemos que tener la arma más poderosa que es la arma del conocimiento la arma del conocimiento da dos resultados uno nos pone más fuerte para enfrentarse a dificultad y la otra es hacia la devoción la bhakti uno para escoger la vida en la bhakti tiene que tener conocimiento porque si no tiene conocimiento dice ¿por qué tengo que hacer esto? es mejor que yo estoy en el mundo a disfrutar de la cosa conocimiento es realmente la base primera cosa que un devoto tiene que ir buscando cuando tiene deseo de levantar su vida del nivel animal al nivel humano bueno yo creo que ahora sea el momento de las preguntas adiós a la venda por favor adiós alegría a mi reverencia grumadas grumadas al oír su explicación me me da mucha satisfacción el hecho de cómo uno puede concebir el Mahabharata en varias líneas una línea histórica una línea filosófica y una línea devocional y frente a lo que usted dice decía de de las instrucciones que deja el Mahabharata explicando los diferentes niveles a las diferentes órdenes y resaltando que la sociedad está basada en el Grijasta en la orden de Grijasta entonces pudiéramos entender por qué Ayuna argumentó y se identificó tanto frente precisamente esa realidad que usted está diciendo es decir esa fue una de las dificultades por la que Ayuna se vio en conflicto cuando tenía que enfrentarse a su propia familia ya en el campo de batalla por Z matar el propio familiar no es nunca bueno nunca bueno esto le tomó varios esfuerzos de parte de Krishna para convencer filosóficamente de Arjuna de por qué esto era correcto Krishna hizo dos dos argumentos ha utilizado dos argumentos uno el argumento diciéndole mira que tú no quieres matar pero tú no puedes matar entonces no te preocupes porque Bishma y Drona no son este cuerpo son armas espirituales esto es la lección número uno que vino fuera de Krishna y la encontramos en el segundo capítulo de la Bhagavad Gita en la segunda parte del segundo capítulo encontramos una una como decir una lección sucesiva que es la ciencia de la acción que viene llamada karma karma yoga es la ciencia de actuar espiritualmente si queremos darle una sola palabra a la segunda parte del segundo capítulo y buena parte del tercero capítulo es la ciencia de la acción como tú puedes actuar en este mundo en manera tal que tú no solamente no te vuelve vittima de maya pero avanzas espiritualmente porque normalmente en la filosofía antigua lo que se dice es que uno tiene que renunciar a todo tiene que renunciar a la familia tiene que renunciar a la sociedad te va encima all'Himalaya y hace tu austeridad la tu meditación así te va en el Bravajot o en el planeta superiore etc pero Krishna no dice esto Krishna dice un otra cosa una cosa mucho más profunda mucho más logica mucho más aceptable porque no es posible que la liberación se tiene que obtener en esta manera imposible especialmente en Kali Yuga la vasta mayoría de la gente no es capaz de ir encima al Himalaya para hacer austeridad entonces Krishna da una otra solución que dice que la acción es una cosa mala pero yo te enseño cómo hacer acción y volverla buena entonces no acción material pero sí acción espiritual te dice no será pegado el resultado de tu acción pero sí será pegado tu acción para dar el resultado a Krishna y no para disfrutar el resultado de ti mismo tú ves cómo la perspectiva se vuelve completamente diferente la perspectiva se vuelve muy posible de hacer muy lógica sobre todo los puntos de vista y seguramente para Arjuna que su actividad espiritual entre comillas era de matar a su padre a su primo era una cosa que realmente no podía aceptarlo porque matar nunca es una cosa buena pero Krishna le digo que tú tienes que matarlo para una razón porque yo lo quiero uno puede decir como es posible Krishna Dios la suprema persona es Dios quiere matar la gente que sentido tiene esto pero el Mahabharata ha escrito de manera tal que todo se vuelve lógico todo el giro histórico y la razón para la cual era justo que Arjuna hiciera lo que después dijo se fue todo perfectamente claro entonces tenemos la historia como en el planeta superiore los temas de la guerra entre este y el otro que vacaron en la tierra y hacieron daño a la actividad espiritual de este demonio es toda una historia increíble que si uno no la conoce no entiende por qué Krishna quiere esta guerra es una cosa que no se puede entender por esto el conocimiento es importante aquellos que tienen conocimiento no tienen confusión mental no tienen duda y aquellos que son perezosos y no quieren estudiar si a la fin tienen dudas gracias Guru Maharas en la próxima ronda yo hacer otra pregunta no lo escucho que la próxima ronda de pregunta le hago otra pregunta no hay audio esta abierta ¿Qué hace? Trate ahora. Y ahora. Arriba. Dice que el anfitrión ha silenciado a todos. Trate de nuevo porque ahora lo puedo escuchar. Perdona. Arriba. En la próxima ronda le hago otra pregunta. Sí, entonces dejamos dos o tres de vosos de pregunta y luego regresamos a usted. ¡Ale Krishna! Arriba. Aquí tenemos una pregunta de Narayana, pero creo que antes Mukunda se... Mukunda. ¡Gay, Hare Krishna! ¡Arriba! ¡Mi reverencia a Maharaj! ¡Arriba! Tengo una pregunta. A ver qué usted me dice de esto. Me llama un poco la atención que Krishna adopte la posición en términos de la función que realiza un sutta putra. O sea, Atiratha no es de una casta elevada y entonces esto le da el nacimiento de Karna. Y entonces vemos que Krishna adopta conducir un carruaje que es prácticamente la actividad natural de Atiratha, el padre de Karna. No sé si usted entiende a dónde va mi pregunta. ¿Cómo Krishna adopta esa postura que se puede considerar de baja estirpe o de baja casta? ¿Arriba? Yo no soy seguro de haber entendido, pero veo, le doy una respuesta, si no es la respuesta a la demanda, me vuelvo a hacerla. Primera cosa, es obvio que en el juego del Mahabharata, en el juego divino del Mahabharata, era necesario poner Karna en una humillación constante. Porque si uno estudia con atención el Mahabharata, ve que esta humillación ha caracterizado la historia de Krishna. Entonces, la humillación mayor para un grande Kshatriya, hijo del Deva del Sol, era evidentemente de nacer en una familia de clase inferior respecto a lo de Kshatriya. Y esto era la primera, la primera razón, pero la constitución física, mental, psicológica, su cara, todo lo que era, resultaba evidente que Karna no era un Sutra, no era un Sutra Putra, no era un Shashriya. ¿Esto contesta a su pregunta o no la entendí? Maharaj, parcialmente. Maharaj, perdóneme, ¿puedo ayudar a Imukunda? Sí, por supuesto. En pocas palabras, ¿por qué si un Sutra, usted mencionó ahorita, es como un Auriga, un Sutra es como el que conduce un carro, ¿por qué Ayuna hizo desempeño ese papel? Esa es la pregunta, Imukunda, que te llama la atención. Yo no, sigo no entendiendo. Ah, porque Krishna tomó esta posición. Sí, sí, Maharaj. Existir un carro. Sí, 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 entiendo. Bueno. Y en esa misma línea, y que se entiende también que la Auriga no era tampoco una persona cualquiera, sino que tenía que tener cierto conocimiento porque era que dirigía el carruaje. El carruaje. Es decir, que no era tampoco una persona, aunque tenía una ocupación, una posición inferior, pero que era una persona experta, que no tampoco era utopina. Si, esto es correcto, que obviamente la Auriga no era una clase vaca. Sutra Goswami también era de una familia menos pura, de Brahmana puro. Y esta es la razón por la cual a su padre le fue dado Iti Asa y de Purana y no le fue dado Iveda. Los Vedas fueron datos a Brahma de clase completamente brahminica. Esto era una razón. Sí, seguramente el sultano era de clase vaca, era de clase inferior a Lokshatya. Krishna aceptó esto porque para varias razones. Aquí entramos en el mundo del dila, de los sentimientos personales de los devotos, de lo que los devotos tienen en su corazón. Y nosotros sabemos que Krishna es llamado Bhaktavasala, que significa el amigo de sus devotos. Y es evidente que en el corazón de Arjuna estaba esta cosa de tener Krishna frente a sí mismo mientras peleaba. También que Bhishma tenía el deseo de ver a Krishna en esta función, ¿no? Uno de los nombres de Krishna era Tangapani. ¿Qué significa la Tangapani? Y Rata es, ¿no? La rueda del carro anda una parte. Pani, Pani son la mano. Bhishma estaba esperando el momento en el cual él podía ver a Krishna en esta forma, que es una forma de Vishnu. No es la forma de Krishna en Brindavan, obviamente, ¿no? Pero Bhishma esto quería. Y cuando Krishna le corrió con la rueda en la mano, él estaba en éxito diciendo, mejor el movimiento para mí de dejar el cuerpo. Pero esto no pasó. Entonces, cuando se trata de cosas del mundo espiritual, no hay inferior o superior. Esta superioridad o inferioridad existe en el mundo material. Pero también, ¿qué significa? ¿Qué significa superior o inferior en este mundo? Superior, por ejemplo, a una persona que le gusta una cosa, a uno superior, entre comillas, que le gusta algo más. A él no le importa nada, que el otro es superior, porque no le interesa lo que la otra persona hace. Entonces, es una superioridad y inferioridad es una cosa muy relativa. Porque es relativa a qué cosa uno es superior. Pues si habla de la Mahabharata y que en el Mahabharata, el Mahabharata cuenta de la historia guerrera, es obvio que tenemos que buscar personas superiores o inferior en relación a la historia que estamos contando. Estamos contando el Mahabharata. El Okshatriya, el puro Okshatriya es superior a un Okshatriya que no es puro. Karna era superior a tantos guerreros. Arjuna era superior a muchos otros. Bhishma era superior a todos otros. En referencia, por ejemplo, a una persona, a nosotros que somos devotos, a nosotros que nos gusta cantar de Krishna, toda esa superioridad de estos guerreros del Mahabharata es realmente una cosa secundaria. A nosotros nos gusta más escuchar los pasajeros de Chaitanya Mahabharata, o de Krishna, o Radha Krishna en Vrindavana, que de escuchar como Karna mata la cosa. Pero, porque este es nuestro sentimiento del corazón. Nosotros somos Gaudiya Vashnava. Nosotros queremos hablar de Radha Krishna. Sin embargo, si una persona piensa que porque es Gaudiya Vashnava, entonces está exonerado de aprender Mahabharata, Ramayana, Purana, las cosas. Entonces, esto es incorrecto. Una persona, especialmente un predicador. Tal vez, si tu vida es hacer puya o cocinar para un templo, no es así tan necesario que tú estudies el Mahabharata. Pero si tú eres un predicador, yo te aconsejo que sí. Porque llega el momento que te llega un Mukundamada y te hace preguntas imposibles, que tú no le sabes contestar y entonces piensas que tú no eres bonificado. Y entonces no te escuchas, no te falta de respeto. ¿Verdad? Y esto a la India me pasó. A la India me pasó que dos jóvenes se renunciaron a San Gnasi. Meritaron en frente o en frente de la gente. Y ellos hablaban este verso, el otro verso, el Upanish. Yo no lo sabía. Porque yo cuando era joven no he estudiado el Sanskrit. Yo no sé contestar el Sanskrit. Entonces, dependiendo de tu servicio, una cosa puede ser absolutamente necesaria, un poco menos necesaria, o relativamente innecesaria, relativamente en relación al servicio que tú haces. Entonces, por esta razón Krishna hizo este servicio porque a él le gustaba tanto. Hacer feliz Arjuna, que lo quería como se obliga, es Vishmadeva, que lo quería ver Bacarna del carro con una rueda en mano. Y si Krishna podía tomar la arma durante la guerra de Kurukshetra, Vishma no iba a tener el gusto de verlo con una rueda. ¿Por qué tomó la rueda? Porque él no podía tomar armas. Porque si no tomaba una espada, tomaba un arco. Pero no podía porque había prometido. Entonces, tomó una rueda y se lanzó contra el mismo. Aquí estamos viajando, podemos decir, de la historia, la filosofía, al vila. Tenemos que ser muy expertos a ir de una parte a la otra de manera muy ágil para no confundirse. ¿Hay más preguntas? Ah, Narayana, ¿puede por favor decir su pregunta? Hare Krishna Maharaj. Toda la gloria. Shila Prabhupada. Adiós. Mi pregunta es la siguiente. Maharaj, ¿cómo es posible que la forma en que se le diera muerte a Vanya sea considerada contraria a Dharma, mas la forma en que se le da muerte a Karna sea aceptada por el Señor Krishna? ¿Este evento tiene alguna lógica adicional cuando se refiere uno a predicar o le haga preguntas a alguna persona que no sea devoto o que no tenga fe en Krishna? ¿Hay alguna forma de explicar esto que no sea, que simplemente fue el deseo del Señor Krishna de que sucediera así? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay varias maneras de contestar a esta pregunta. La primera respuesta que se puede dar es que antes de lo que pasó a la manera de cómo mataron a Vimanyo, ninguno de los, o podemos decir solamente alguno de los principios de los Shatriya Dharma había sido rompido, ¿se dice? Otra palabra, más o menos, hasta que Vimanyo fue matado, todo estaba siguiendo en acuerdo a la ley del Dharma. Pasó algo antes de Vimanyo, que no era exactamente, pero no era así como por ejemplo la muerte de Bhishma, la muerte, la caída de Bhishma. La caída de Bhishma fue un plano no muy honesto, no fue contrario a la ley del Dharma, pero dos guerreros en frente cara a cara. No se pone un medio hombre o una mujer de frente, ¿no? Por supuesto Shikandi no era una mujer, hay una historia sobre Shikandi que probablemente la mayoría de ustedes conoce, pero desde el punto de vista, digamos que un Shatriya noble no va a utilizar este truco así un poco placentero. Pero la matanza de Vimanyo fue una cosa horrible, una cosa que nunca se había hecho antes y era totalmente inaceptable. Y entonces, en acuerdo a la Shatriya Dharma, mientras que la cosa del género no es aceptable, al mismo tiempo una revancha es aceptable. ¿Entiendes? Una revancha aún de la misma bajeza. Por ejemplo, Vimanyo mata Duridán en una manera muy, como decir, muy dishonesta, muy deshonrosa, deshonrosa. Ok. En esta, un poco inaceptable, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Y, pero él había prometido que lo iba a hacer, entonces él era obligado a mantener su palabra. Él había dicho, yo te voy a matar en esta manera. Cuando él descubrí su pierna, mostrándola a Drupani, diciendo, viene aquí que yo soy... Hay una conversación larga sobre este punto. Y Vimanyo, cuando vi que Duridán estaba tratando de mostrar la belleza de su físico mostrándole su pierna, y entonces le digo, tú a mostrarle a Drupani esa pierna y te la voy a romper. Esto fue la razón. Y entonces se puede decir que no es leal. No es leal porque un objata no golpea en este punto del cuerpo como los boxeadores hoy. Los boxeadores no pueden golpear abajo de la cintura. De la misma manera los boxeadores de la época no podían golpear a un nivel inferior. Pero lo había prometido, tenía el derecho, el deber de mantener su cosa. La matanza de carne fue la revancha justa de la misma cualidad de lo que era pasado a Vimanyo. Ahora, una persona puede decir, es una revancha de la misma cualidad de una cosa fea. En otra palabra, contestar a una cosa disleal, es justo contestar de manera disleal. Esto fue el argumento de conversación, de debate entre Kshatriya y Brahmana inmediatamente después de la fin de la batalla, donde alguien decía que sí y alguien decía que no. Yo creo que el Dharma es una cosa muy amplia. Es difícil reducir siempre a todo con un sí o con un no. Siempre hay una montaña de cosas en el medio entre sí y no. Y yo creo que una persona tiene que tomarse la responsabilidad cármica. Si es justo lo que tú hiciste, entonces no va a tener un karma feo. Si tú hiciste algo que no es bueno, tú vas a pagar. Los Kshatriya no son como nosotros. Ellos saben bien que existe el karma. Y por esto ellos pueden renunciar a la justa revancha para no pagar el karma después. Pero en el caso de Arjuna con Karna, para varias razones, no solamente para la revancha, Arjuna tuvo que aceptar matar a Karna en esta manera. Hay muchas razones, no una sola. ¿Quién es el próximo? Hare Krishna, Amaras. Hare Krishna, Amaras. Mi reverencia para usted. Yo quería decir, hay varias personas que no conozco, no tengo el placer de conocerlos. Ellos tienen exactamente el mismo derecho, si quieren, a hacer preguntas como a cualquiera otro. Y perdone mi español un poco así, yo no nací en mi esfuerzo de hablar español. Nunca lo voy a aprender como ustedes. Shang Krishna, papá. Mi reverencia, Amaras. Yendo por la misma línea de la pregunta de hace rato, sobre Arjuna y Krishna. también se puede entender, Maharas, que el deseo de Krishna de proteger al devoto, de proteger a Arjuna, ser a la origa le da una ventaja superior. Porque como se explica en la historia, cuando inmediatamente Krishna abandona el vehículo de Arjuna, estalla, ¿verdad? Entonces, puede decirse también que es el deseo de Krishna de proteger al devoto. ¿Qué usted me dice al respecto? De algún punto de vista externo, sí. Obvio que Krishna, Paritranayas Adonam, Krishna protege a sus devotos. Obviamente, de un punto de vista más profundo, más espiritual, Krishna no necesita estar en el cargo de Arjuna para protegerlo. Rake Krishna, Madre Krishna, Madre Krishna, Rake Krishna. Si Krishna quiere matarte, nadie te puede salvar. Si Krishna quiere salvarte, nadie te puede matar. Es suficiente el deseo. Es suficiente el querer. Pero la diferencia entre la conciencia de Krishna y cualquier otra cultura del mundo es la vastidad psicológica divina de su devoto, de sus devotos, que es inmensa. Es inmensa. Krishna no necesitaba venir a este mundo para matar los demonios que habían venido de la planeta superior. Krishna se va así y todos son muertos, todos se van, porque Krishna es omnipoderoso. Entonces, toda esta historia complicada, toda esta cosa, ¿por qué la hace? Esto lo habíamos explicado, creo, de manera muy amplia y, si necesario, lo vamos a explicar de nuevo mil veces cuanto ustedes necesitan. Es que el mundo espiritual, para entender esto, tenemos que entender cómo ha hecho el mundo espiritual. Entonces, si el mundo espiritual es… El mundo espiritual no es una luz, no es un lugar donde la gente está allá, duerme y hace todo esto, ¿no? El mundo espiritual es algo diferente. El mundo espiritual es un lugar donde todos hacen todo, etc. Y es eterno. Entonces tú, para llenar de actividades la eternidad, le doy mucho. Y entonces, por esta razón, para la necesidad del gusto, el placer de tener una infinidad, una eternidad de vida, de pasatiempo, de cosas… Entonces Krishna, el gran actor que él es, crea toda esta historia, esta cosa infinita. Y es una manera real de proteger a sus devotos también. ¿Por qué? La manera mejor de proteger a sus devotos no es que Krishna viene de frente y te protege con la espada en la mano. ¿Cuál es la manera mejor de proteger a un devoto? Es darle Krishna-Katá. ¿Por qué? Cuando el devoto está lleno de Krishna-Katá y su corazón y su mente está llena de cosas, de hablar, de pensar… Esta es la protección. Porque al devoto, si tiene la mente llena de Krishna, no le importa nada lo que pasa, el virus, el terremoto, el huracán… Hoy o mañana tengo que morir, entonces ¿qué pasa? Toda esta diferente manera de ver la vida, de este cambio, de asignación de valor, esto es dado al estudio de la filosofía y de la presencia de una infinita cantidad de actividades de Krishna que te purifican la mente. Si tu mente no es purificada, el conocimiento no funciona, no funciona. Tú puedes saber toda la filosofía del mundo, pero de frente a un peligro tú no tienes ninguna… no puedes hacer nada. Porque la filosofía solo intelectual es una cosa que se va en un momento difícil. Mientras la filosofía realizada es vijana, esto no se va porque vijana significa conocimiento radicado. Habíamos dado la clase sobre el vijana algún día después en inglés y tuve la oportunidad de explicar la diferencia entre el vijana y el vijana. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? El conocimiento es teoría, pero la sabiduría es cuando tú y el conocimiento se vuelven una persona sola. Que tú ya no necesitas recortar la filosofía para reaccionar de la manera pura. Automáticamente lo hace porque tú eres diventado uno con la filosofía. ¿Entiendes? Y por esta razón Krishna hizo el pasatiempo de salir del carro de Arjuna a la fin de la batalla, pero a innumerable otra ocasión, ¿no? Como en el caso de Narayanastra o en el caso de la lanza de Karna que la lanzó contra Arjuna. Y Krishna se la tomó en su pecho, etcétera, etcétera. Puedo seguir hasta el mes pasado. Entonces, trate de ser, ¿cómo decir? De ágil, de pasar entre filosofía, historia y lila en manera tal que va a entender lo que Krishna hizo. ¿Para qué se llama Haraj? ¿Y vos? Tengo dos preguntas. Esa es otra ronda, Prabhu. Entonces empiezo yo la ronda. Yo tengo, ya me toca a mí, soy Rantideva. Haribor. Haribor. Me toca a mí. ¿Hay alguien que no sea de la comunidad que tenga otra pregunta para darle el chance? Entonces, bueno. Si no, me toca a mí. Harikrisha. Mahara. Rantideva. Haribor. Haribor. La época, claro. Y eso es la costumbre que hemos visto en la sucesión de circular, de que aunque hayan maestros que son extremadamente, vamos a decir, estrictos, no severos. Pues, me llama la atención en el Mahabharata y en otros libros y en el Vagabatán, y usted lo citó cuando estaba hablando de la reina Kunti, a Durbasa Muni, que tiene una capacidad de tolerancia muy poca. Y sabemos que sus maldiciones al final se convierten en bendición más adelante. Entonces, me gustaría que usted nos explique por qué el temperamento de esta personalidad es tan destacada en nuestra filosofía y a la vez es alguien tan severo con maldiciones y con tratos. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a usted. Sí, ese es un tema de lo cual habíamos hablado, creo, dos semanas atrás. Usted no estaba presente. Voy a repetirlo. Y el maestro tiene una función de enseñar. Pero ¿cómo enseñan? No hay un estereotipo de estilo, de enseñanza? La enseñanza varía en acuerdo a la persona que se está de frente, en acuerdo al nivel de... ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? El nivel de cultura de la persona. Usted es un profesor, enseña la escuela. Entonces, soy seguro que lo que enseña un niño de seis años no es la misma cosa que enseña a un hombre de veinticinco. Exacto, es correcto. Entonces, esto es la... Ahora, si un sabio que está existiendo a la época védica... ¿Epoca védica qué significa? La época védica significa que todos aquellos que son brahmanas fueron entrenados como brahmanas. Todos aquellos que son kshatriyas son entrenados como kshatriyas. Todo lo que... etc. etc. Ahora, estas personas son supuestos a hacer la cosa a gusto porque fueron entrenados toda su vida a hacerlo. También fueron entrenados para la cuestión kármica de la vida precedente, de ser perfecto o casi perfecto en acuerdo a su varnha o su ashram. Entonces, un error que puede hacer el rey Nimi, para decir una personalidad puránica, o un error que puedo hacer yo o usted, causaría una reacción muy diferente de parte de Turvasa o Agastya o Bachista o cualquiera otro sabio védico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos supuestos ser perfectos. Pero la realidad es que no lo somos. Entonces ellos no pretenden la perfección. Mientras, un rey védico es supuestos es obligatorio que sea perfecto. Porque un rey que toma el servicio de rey, sus sujetos dependen de él. ¿Entienden? La vida espiritual, el futuro de la gente depende de los brahmanas y depende del rey. Toda la vida de la persona depende del rey. Y entonces, cuando ellos hacen errores, ellos son un millón de veces más culpables que si hacemos el mismo error yo o cualquier otra persona de Kali Yuga. ¿Entienden? Y por esta razón, para enseñar cuánto importante es hacer la cosa justo en acuerdo con la enseñanza de la obeda, entonces los sabios son muy, muy serios y muy estrictos. ¿No? Pero esto es un concepto didáctico, si podemos llamarlo de esta manera, que habíamos visto en Shila Prabhupada. Un tonto, pero Shila Prabhupada era muy misericordioso o no. Bueno, sí. Pero si usted cree que Shila Prabhupada era todo sonrisas y carezas, usted se equivoca. No, no. Porque Shila Prabhupada era muy severo con sus discípulos y tal vez lo trataba de manera que... Yo me recuerdo yo personalmente que como que me dieron el servicio de estar a la puerta de Shila Prabhupada, de hacer lo que él me pedía de hacer. Él me dijo tontería porque yo era un muchachito de 19 años, un niño, y él me decía abre la ventana y cosas así. Pero yo era terrorizado porque mi hermano espiritual me decía que Shila Prabhupada era muy severo. Ahora conmigo él nunca fue severo, al contrario, siempre sonrisa, etc. Pero con otros discípulos él fue bien duro. ¿Por qué? Porque dependiendo del discípulo alguna modalidad, si se puede decir, modalidad de enseñanza lo va a empujar a estos devotos mil kilómetros en dirección de Krishna. ¿Entiendes? Y esta psicología de enseñanza o de ser discípulo, esto lo puede entender que tiene un poco de comprensión filosófica. Cuando el Guru es severo contigo significa que él piensa que tú eres avanzado espiritualmente y que lo puedes sostener. Entonces, estos sabios nunca perdieron la paciencia, pero el deber de ellos de perder la paciencia de manera tal que quien tiene responsabilidades se porte de la manera justa. ¿Majarash? ¿Majarash? Muchas gracias, Maharash. Muy complacido la respuesta. Muchas gracias. ¡Arecruz! 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 Y me gusta andarse en los pasatiempos. Porque se dice que Duryodhana, por ejemplo, y todos los kurus, también eran devotos en un sentido. O sea, ellos vinieron a hacer un papel como actores y eso. Debe haber una psicología Específica Para Para ellos hacer ese papel De ese lado, de aquel lado de la serra Que Que los pándavas Bueno, no la tenían ¿Cómo que Se prepara ese teatro? Es de acuerdo a la psicología de cada quien Y mira, tú vas a hacer este papel Tú vas a hacer este otro Que Krishna lo toma así Y se hace ayudar por Yogamaya ¿Cómo es Maharaj? Sí, no hay unas reuniones Entre todo el mundo No No imagino una reunión De seis millones de Shakyas, demonios Y no demonios, que se reúne con Krishna Que Krishna dice, ok, tú Tú eres un bandido, tú eres mi devoto Tú matas esto Tú aceptas de matarme No, son cosas que pasan Como decir Automáticamente Y esto pasa Para la Como decir La acción Es el servicio O de Mahamaya Para aquellos que no eran Abajo De la Que no todo La personalidad De que estaba presente A Kuru Sheta Eran puros devotos Muchos eran Estaban allá Porque Eran listos Para recibir una bendición Pero no estaban Listos Para la liberación El Brahma Jyoti O el Baipunta O lo que sea Entonces Estas son cosas Que Determen Que Evidencian Un grande poder De parte De Krishna Y de su Representante De ver Cómo son capaces Muy bien De organizar Cosas así Complicadas Yo le pregunto Esto Por ejemplo Aparte de lo que le dije De lo que le planteé Por el hecho De que Por ejemplo Karna No era cualquier persona Usted mismo ha dicho Se sabe Que era hijo De Vivashan Claro Tuve una vida De tal manera Que al final Y lo que pasó Con Duyodana Y se iba a pegar Etcétera Etcétera O sea Se dieron situaciones Como para que Él fallara De esa manera Pero al mismo tiempo Se sabe que él no era ordinario Se sabe que él era muy 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 bondadoso Muy dadivoso Todo eso Pero es increíble Cómo él No pudo entender No pudo rendirse a Krishna Como diría Creo que es Krishna Gopal Y prefirió Rendirse a Duyodana Por el compromiso Político Material Por favor Abundeme Estas son De nuevo Esta cuestión Se puede ver Dos diferentes Puntos de vista Uno Puntos de vista Material Lo otro Puntos de vista Espiritual Para lo que Concerne a la filosofía No todos Nosotros Tenemos La libertad De elaborar Concepto Filosófico Para llegar A un dato A una Verdad Pero Desde el punto De vista Histórico Nosotros No podemos Elaborar O tenemos Las informaciones O no Las tenemos Y si no Las tenemos Nosotros Nosotros No podemos Llegar A conclusiones Porque esta Es la peor Cosa Que puede hacer Un predicador Un predicador Otra palabra Decir Una cosa No sabe Si es verdadera O no Yo no No le puedo Decir Porque nunca Lo he leído Nunca Lo he escuchado Si carne Era un puro Devoto Un casi Puro Devoto Es obvio Que para estar Frente de Krishna No puede ser Un Guano O un Jorge O una María Cualquiera Es evidente Que era una Persona De Nivel Pero No olvidamos Que frente De Krishna Y a Kusetra No había Krishna De Brindavan Había Krishna De Tvaraka Había Vishnu ¿No? Entonces En compañía De Vishnu Los devas Pueden estar ¿Entienden? Y entonces Karnas Puede ser O un puro Devoto Del Señor Que obtuve Un servicio Devocional Espiritual Como en el caso De Pandava O Era uno De los devas Que ha obedecido Vishnu Y participara Su pasatiempo Es obvio Que él Ha obtenido Un Gran Avanzamiento Espiritual Para hacer Esto Que Había participado El Mahabhar De todo Pero Nosotros No tenemos La información Si Karnas Era un puro De otro Una encarnación De Europa O Quien sabe Esto No No es Nuestra No está Bajo De nuestro Conocimiento Entonces Son cosas Que funcionan Automáticamente Todo Crece Como una ¿Cuál era su Pregunta? Perdón Me la perdí ¿La La Mía Maharaj Le estaba Diciendo Cómo se Dan Esos Juegos Esos Lilas Sí Entonces Sí Lo estoy Contestando Que Esto Es Nosotros No podemos Imaginar Cómo es Posible De organizar Un teatro Con 6 Millón Casi 7 Millón De Personas Para No Hablar De Miles Millones De Pasatiempo Espiritual Es Evidente Que Para Hacer Esto Necesita Un Poder Trascendental Extremamente Fuerte Extremamente Poderoso ¿Usted Decía Que Era Parte De Lo Que Voy a Reiterar De Que Más Abarata Eran Instrucciones Para Los Reyes De Cómo De Actuar Y Para Aquella Época Védica Pero Ahora Estamos Ya En Kali Yuga Y En Conciencia De Krishna Prabhupá Resalta Mucho El Sistema Vanna Sala Dharma Y La Pregunta Que Yo Le Hago Es ¿Por Qué En Iskong Todavía No Hay Una Un Enfoque En Esa Línea De Van Sala Dharma Por Ejemplo Te Llega Porque La Institución Y Tienes Es 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 Diácono Tú Y Aquí Las Cosas Están Bastante Mente Claras Con El Sistema Vanna Sala Tú Eres Grijata Tú Eres Brámana Tú Eres ¿Por qué No Se Resalta Para No Hablar De Esas Instrucciones Para Los Reyes Porque No Tenemos Un Poder Político Pero Si Tenemos Un Poder Una Organización Con Un Esquema Estructura Institucional ¿Por qué No Se Enfatiza El Balna Ser Andal Mahakuru Mahara En ISCOM Sí Arriba Gracias Yo creo Que Hay Dos Cuestiones Una Es Que Nosotros No Habemos Entendido Exactamente Cómo Hacerlo Esto Es Lo Que Yo Pienso Que Yo Nunca He Escuchado Realmente Alguien Que Tenía La Idea Clara De Cómo Hacerla Porque Aquí No Se Trata De Decir Tú Eres Un Shatter Tú Eres Un Vaishan Tú Eres No Yo No Soy Un Shudra Porque Tú No Me Haces Estudiar Viene Fuera Un Montón De Cosas Porque En Kali Yuga Las Qualidades No Son Evidentes Kali Yuga Todo Mezclado No Se Sabe Quien Todo El Ego Toda La Cosa Es Difícil Es Difícil Realmente Pero La Razón Principal Yo Creo Que Los Devotos Sin Generalizar En Línea General Los Devotos No Son Listos De Un Proyecto Así Entiendes Yo No Sé Ahora Mucho Tiempo Que Yo Vivo En América Latina Y Yo No Veo Un Lugar En América Latina Donde Serían Suficientemente Como Decir Activo Para Como Decir Para Participar De la Manera Correcta En Un Proyecto Así Nosotros Vemos Que Los Devotos La Mayor De Los Devotos Tiene La Prioridad Número Uno Sopravivir Tener Dinero Para La Propia Familia Que Era Una Necesidad Que Hacia Hasta Diez O Veinte Años Atrás No Existía Porque Todos Vivíamos En Templo Entonces Nadie Era Preocupado Para Hacer El Dinero De Su Vida Porque Tenebamos Todo Tenebamos Poco Pero Tenebamos Todo A Comer Y Hacer Todo Tenebamos Tenebamos Un Techo Sobre Tenebamos Tenebamos Que Cuando Esto Vaga El Dinero No Está Cada Uno Tiene Que Y Si Uno Está Fuera Trabajando De La Mañana A Noche ¿Cómo Se Puede Hablar De Varnashrama ¿Cómo Se Hace Varnashrama Se Hace Cuando Tú Tienes Una Sociedad En Un Lugar Que Tú Puedes Administrar Que Tú Puedes Decir A Esta Persona Tú Haces Esto Nuestra Palabra Un Lugar Donde Hay Un Bramana O Do Tre Quattro Bramana Que Tiene Una Vision Illuminada Que Sabe La Cosa Y Entonces Puede Decir Tu Tienes La Qualidad Para Desarrollarte Un Bramana Para Desarrollarte Un Vaishya Etcetera E Entonces Necessitamos La Scuera Scuera De Bramana Scuera De Shatral Un Professor De Bramana Proprio Que Este No es Una Cosa Pe No Es Solamente De 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 Hacer Tu Eres No Shatral Que No Funziona Tu Dices No Shatral A Una Persona Ma La Persona No Sabe Que Significa Significa Ser No Shatral E No Es Verdad Una Pregunta Se La Enviare Más Adelante No Ya No Voy A Hacer La Pregunta Hoy Se Enviare Por Es Al Grupo Regresar Me Escuchan Ya Más Amaras Yo Cojo Tu Turno Parece Que Yo No Sé Que Pasó Pude Regresar Y Todos Están Aquí Que Bueno Yo Quiero Terminar Porque Ya Había Casi Terminado Exacto Había Escuela Que Había Que Crear Escuela Para Brahmana Hay Por Todo Se Pue Ale Cristo Porque No Es Verdad Que Hoy No Hay Brahmana No Hay Chate No Hay Pace No Insurra Un Presidente Del Temple Es Una Shatria No Tenemo Brahmana Se Persona Che No Chiede La Sera Amministrazione Che Studia 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 Estudia Sono Brahmana Tendenzialmente No Tenemo Tenemo Vai Sia Gente Che Hace Dinero Desaffortunalmente Non lo dan Son Poco La Gente Che Da Dinero Né Mi Libro Si Chiede Comprar Entónse Ovviamente Un Taccagno Non Puede Sere Un Un Non Sono Vaishyamara Non Sono Vaishyamara E Teneemo Gente Che Non Tiene Mucha Qualità De Paranada Entónse Hacen Servizio No Al Tempo Sono Lo Sciuto Entónse Tendenzialmente La Quattro Varna Chaturva Nirmayas Chagishtan Alguna Karma Esto Existe Porque Esto Es La Naturaleza Del Mundo El Mundo Ha Organizado De Manera Que Existe Pero Este Sistema Natural No Es Organizado Nadie Es Entrenado Para Hacer Esto Y Desafortunadamente Esto No Es Principalmente La Culpa De Nuestro Maravilloso Movimiento Principalmente 60% 60% Es Los Devotos Y 40% Del Movimiento Pero Yo Seguro Que Los Devotos Fueron Más Serios Más Puntual Más Comprometidos Y El Movimiento Se Siente Y Decir Ok Ahora Podemos Hacerlo Vamos Organizar Algo Algo Pero Si Tu Da Una Conferencia Viene A Porto Liga Viene Tres Personas Con Que Van Nascar Andar Más Con Tres Personas Sobre De Tres Millones Medio No Hace Nada Entonces Para Terminar Mi Punto Es Que Yo Creo Que Sea Necesario De Justamente Pensar Que La Institución Tenia Que Hacer Más Pero Por Favor Ustedes Da Más Importancia Al Hecho Real Que Cada Uno De Nosotros No Está Haciendo Suficientemente Lo Que Terría Que Hacer Si Si Ustedes Tienen Esta Mentalidad Esta Manera Este Mecanismo De Pensamiento Entonces La Cosa Se Puede Construir Más Si Uno Piensa No 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 Hace Nada Entonces Se Siempre Piensa Que Son Los Otros Que Faltan Entonces Nunca Se Haga Nada Porque Ustedes Nos Está Cogiendo El Punto Y El Punto Es Que Todo Parte De Nosotros Iscon No Existe Iscon Es Una Unión De Individuos ¿Entiendes? ¿Qué Cosa Es Iscon? ¿Qué Cosa Es Una Sociedad Una Sociedad Es Una Unión De Personas Iscon Es Mejor Si Nosotros Somos Mejores Pero Si Nosotros No Somos Mejores Iscon No Es Mejor ¿Entiendes? Entonces Iscon No Hace No Hace No Es La Manera Justa De Pensar Gracias Gurum Haraz Una Última Pregunta Pero Yo creo Que Mukundamada Es Un poco De Tiempo Que Pedí De Hacer Una Pregunta Entonces Estamos De Yo Se la Voy Escribir Gurum Haraz No No Lo Dice Por Favor ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Bueno La Tengo Aquí Surgieron A raíz De La Respuesta Que Usted Fue Dando A Través De De La Ponencia Que Hacía Entonces Me Preguntaba Cuando Entró En los Aspectos De Raza Que Dejó Un poco Tatua Me Surgió Esta Primero ¿Qué Diferencia Entonces Existe Entre La Bienaventuranza Y La Felicidad Porque Si La Práupa En El Bhagavatam Dice Que Entre La Felicidad Y La Bienaventuranza Hay Una Competencia Cuando Una Está Arriba La Otra Entonces Se Va Más Arriba Y Cuando La Otra Sube La Otra Se Va Más Arriba Entonces Me Surgió Esa Pregunta Y La Otra Es Con Relación Al Dharma Y A Dharma Debemos Aceptar Dharma Lo Que El Guru O Krishna Nos Dan O Simplemente Todos Los Preceptos De Las Escrituras Védicas Que Nosotros Hemos Leído Escuchado De Sus Explicaciones Y La Otra Es Existe La Ira Trascendental Ok Comenzamos La Tercera La Ira Es Trascendental No Existe Nada De Material La Cosa Material Es La Cosa Espiritual Que Se Vuelve Contaminada Entonces Si Existe La Ira En El Mundo Material Obligatoriamente Existe La Ira En El Mundo Espiritual La Segunda Pregunta Era Sobre El Dharma El Dharma Es Un Océano Entonces Nosotros No Podemos Decir Lo Océano No Podemos Applicar Lo Océano Ni Podemos Vivir Lo Océano Entonces Maestros Espirituales Son Aquellos Que Tienen El Servicio De Decirte De Decirle A Usted O Cada Uno De Su Discipro Que Cosa Tiene Que Hacer Cual Parte De Oveda Esta Parte De Oveda Se Aplica Aquí Esta Parte De Purana Se Aplica Aquí En Esta Manera Porque Si No Imposible Imposible Los Sabios De La Misharaña Dijeron Esto A Sutta Goswami Como Que Un Verso Que Probablemente Usted Se Recuerda Que Es El Primer Capítulo De Sivan Vagra Tanto De Los Sabios En Particular A Shaunaka Rishi Pide A Sutta Goswami Por Favor Escoda La Parte Más Esencial De Los Vedas En Manera Tal Que Nosotros Podemos Entender Y Aplicarla En Nuestra Vida Por Esta Razón Tenemos Gurus Si No Es Guru Tu No Sabe Nada Porque Tu No Puedes Aceptar Instrucción De Una Person Que No Es Tu Guru Por El Simple Hecho Que Tu No Lo Vas A Seguir Con La Suficiente Seriedad Como Un Discipulo Sigue Su Guru Por Esto Es Importante Para Hacerte A Serio Tu Necesitas Tu Guru Y Cuando Tu Guru Te Dice A Tu Haces A El Guru Te Dice B Tu Puedes Entender Que Cosa Es A Pero No Puedes Discutir Si A O B Porque Si No No Funciona Tu No Puedes Ir A Una Escuela Y Decir El Profesor De Matemática Profesor Pero Dos Más Dos No Hace Cuatro Hace Cinco Porque El Profesor Te Dice Si Tu No Piensa Que Yo Te Puedo Enseñar Por Que Estar Aquí Cual Es La Razón De Venir A Escuela De A 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 Tu No Acepta Lo Que Yo Te Estoy Diciendo Entonces La Idea Del Discipulo En Consciencia De Krishna Es Exactamente La Misma Cosa De Un Estudiante A La Escuela Tu Nunca Te Sueñas De Dicir A Un Profesor No No Es Esto Porque Él Es Un Profesor Tu Lo Aceptas Con La De Seriedad E Igualmente Tiene Que Hacer El Discipulo De La Misla Manera Esto Es Fundamental Para La Vida Espiritual Para Lo Que Concerne La Primera Pregunta Yo No Entiendo Me Da Una Definición De Bienaventuranza Porque No La Entendemos En El Canto Uno Por Ahí Por El Capítulo Nueve Exactamente La Paga No Me Llega A La Memoria Más Si Recuerdo El Párrafo Perfecto Dice Si La Praga Con El Significado Que Hay Una Competencia Entre La Felicidad Y La Bienaventuranza Eso Me Creó Una Especie De Tor Bellino Porque Yo Dije Entonces Que Cosa Es Una Y Que Cosa Es La Otra Se Me Envía El Verso O Si Alguien Me Lo Pueda Leer En Inglés Porque No Puedo Ver La Diferencia Porque No Se Que Significa Bienaventuranza Ananda Maharaj Lo Que En Español Le Llaman Ananda Felicidad Y Ananda ¿Cuál La Diferencia? Felicidad Y Ananda Son Cosa Diferente Obvio Para Felicidad Nosotros Tenemos Una Emoción Parcial Momental Del Momento No Solamente Material Ananda Es Diferente Ananda Es Un Estado De Ser Donde Aún La Cosa Que No Te Gusta Es Ananda Porque Es Trascendental El Mundo Espiritual Cualquiera Cosa Es Absoluta Absoluta Significa Que No Es Que Hay Una Cosa Buena Una Cosa Mala Son Dos Cosa Buena De Diferente Tipo Este Es Ananda Ananda Si uno Traduce Simplemente Como Felicidad Es Una Traducción Un Poco Limitada No Estamos Entrando En Detalle Mientras Felicidad Existe La Cosa Que Te Gusta Y La Cosa Que No Te Gusta La Cosa Que Te Gusta Es Felicidad En Mundo Espiritual Todo Es Ananda Que Te Gusta O Que No Gusta Lo que Pase Que La Palabra Bienaventuranza Suele Ser La Equivalencia En Español De Ananda Por eso Se Lo Dije Así Se Lo Plante Así Para Ubicar Si Alguien Puede Enviar El Verso Específico Porque El Inglés Lo Entiende Lo 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 Próxima Vez Si La Próxima Semana Vamos La Próxima Semana Vamos A Hablar De Esto Entonces No Mañana Mañana Tenemos Clase Si Mañana Tenemos Catar Si Ok Entonces Usted Me Envíe El Verso Más Tarde Y Está Bien No Vamos A Vida Estame Buscando Eso Que Yo No Me Acuerdo Donde Está Bueno Y Bueno Otra Pregunta Tenemos Cinco Minutos Ya Diez Minuto Más Maraj Arribón Maraj Ma Me Equivoqué O Fui Su Padre Que Entró En La Videoconferencia Si En Un Momento Entró Pero Me Estuvo Escribiendo Por Whatsapp Creo Que Tiene Problema Con Su Señal Yo Creo Que Son Diez Años O Más Que Krishna Nos Está Diciendo Que Esta Tecnología Es Un Tesoro Inestimable Y Yo Creo Que Todos Ustedes Tienen Que No Importarle Los Gastos O Si Debe Comprometirse A Entender Cómo Funciona No Vale La Pena Porque Este Virus Con Toda La Tristeza Que Tenemos Para Aquellos Que Sufren Que Tal Vez Mañana Vamos A Tener Nosotros También Pero Tuve Esta Bendición Que Todos Los Devotos Se Despertaron Y Dicen Ah Ahora Cómo Hago Estoy Solo En Este Lugar Aquí Mira Mira Que Placentero Que Es Maharaj Mi Pregunta Tiene Que Ver Con El Tema De Barnash Yo Quería Preguntarle Si Si Podía Darnos Un Poco Más De Luz Sobre Lo Que Hoy Día La Sociedad Determina Movilidad Social O Social Mobility Donde Una Persona Que Nace Digamos Con Muy Poco Una Familia De Muy Poco Puede A Traver De Sus Recursos Y No Sé De Su Sabiduría Y Su Habilidad Su Maña Escalar Posiciones Sociales Llegar A Tener Ingresos Y Posesiones Yate Casa Aviones En En Tiempos De De La Cultura Bédica Simplemente Las Personas Se Satisfacían Con Lo Que Tenían O Había Movilidad Social Krishna Con Dos Palabras Nos Aclara De Manera Muy Evidente Cuál Es El Concepto De Varnashrama Cuando Dice Guna Karma En Otra Palabra Uno No Es Brahmana Porque Nace Familia De Bramana Es Una Que Tiene Guna Que Tiene La Cualidad De Un Brahmana Y No Es Suficiente Tener La Cualidad De Un Brahmana Es Necesario Que Actúe Como Un Brahmana Porque Si Uno Dice Yo Soy Un Brahmana Pero Estoy Todo El Día Dentro Casa No Hago Nada Entonces No Está Actuando Una Karma No Está Haciendo Karma Actividades Y Entonces No Puede Ser Un Brahmana Ahora Es Posible La Movilidad Si Esto Es Lo Que Usted Me Está Pidiendo De Pasar Por Ejemplo De Un Estado Social A Un Otro Al Tiempo Védico Esto Era No Era Imposible Que Nadie Te Diciva Que No Tenemos Una Escritura Mismo Mucho Ejemplo De Era un Brahmana Pero Actuava Con Ksatria Y Teniamo Vishva Mitra Che Era Un Ksatria Se volvió Brahmana E Non Solamente Un Brahmana Un Brahmarshi Que Superiore Al Brahmana E Todo Esto Entonces Es Evidente Que Shastra O La Cultura Védica En General No Te Impide De Passar Da Una Parte All Otra Nella 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 Estrutura Social Uno Puede Hacer Pero Es Claro Que Si Uno Para Karma Nace Una Familia Brahmana Shatya Vaish O Lo Que Sea Es Difícil Que Luego Va Desear Hacer Algo Diferente Porque No Le Viene Es Como Un Pescado Puede El Pescado Desear Volar En El Ciel En Teoría Si Pero No Pasa Porque Es Un Pescado Que Siempre Va A Desear De Estar En El Agua Entonces En Teoría Es Posible Nadie Dice Al Pescado No Tú No Vole De De Hecho Al Tiempo Védico Esto Era Muy Raro Que Hoy En Kaliuga Esto Es Muy Difícil De Determinar Porque Uno Nasce En Una Família Donde El Papá Es De Un Tipo La Mamá Es De Un Tipo Completamente Diferente Ni Se Encara L'uno Con L'altro Muy A Menudo Tenemos Una Rata Alida Una Percentual De Divorcio Enorme En Sociedad No Se Se Del 60 70 Por Cento Se Separan Los Hijos Que Van Para Su Cuenta Tú Lo Ves Kaliuga Simplemente La Familia Que Es La Base De La Sociedad Simplemente No Está Funcionando No Funciona Porque No Hay Entrenamiento Tenemos Un Entrenamiento Exagerado De Información Del Mundo Material Y Esto No Nos Permite Desarrollarnos Como En Cualquiera De Lo Varna De Lo Varna Médico Entonces Que Decir Del Mundo Material Si Tienes Dinero Va Avanti O Si Tienes Un Po De Karma De Vida Pasada Tu Va Avanti Materialmente Nuestro Movimiento Nuestro Movimiento No Es Tan Fácil Tampoco Porque Porque Es Es Los Devotos Son Gente Que Hasta Ayer Estaban En Mundo Material En Algún Caso No Es Ayer Un Año Atrás 50 Año Atrás 60 Año Atrás Pero Nuestro Movimiento Todavía A Nivel Como Se Dice Esta Palabra De Uno Que Comienza Algo Pioner 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 Pionero Existe Pionero A nivel Pionero Yo creo Que Necesitamos 100 150 Desde Mi Evaluación Personal Necesitamos 100 150 Años La idea Que Los Devotos No Quieren Vivir En Comunidad Esto Es Desastre Cuando Devoto No Vive Con Otros Devotos No Hay Ninguna Posibilidad De Hacer Una Sociedad Banda Y Cada Uno Es Para Su Cuenta Lo Que Tú Puedes Hacer Lo Que Tú Puedes Ganar De Tu Cuenta Nadie Te Te Ayuda Tú No Puedes Ayudar A Nadie Tú No Puedes Protegir A Nadie Cada Uno Para Su Cuenta A Mí No Me Gusta Para Nada Esto Para Nada Y Yo Siempre Consejo A Todos Devotos De Hacer Mínimo Una Experiencia En El Ashram Que Los Devotos Deben Vivir Juntos En Mismo Lugar No Juntos En Un Cuarto Deben Vivir Juntos Obvio Que Si Devotos No Quieren Hacer La Vida Devotos Si Quieren Hacer La Vida De Entonces Yo Creo Que Aparte Esta Tipología De Devoto Que Realmente No Quiere Mucho Vivir Como Imaginaba Ma Quiere O Tengo Que Decir Porque No Existe Ningún Devoto Que No Quiere Ser Devoto Si No No Es Devoto Para Definición Pero Digamos Que Quanto Uno Quiere Ser Devoto Si Uno Quiere Ser Devoto Muy Poco Y Tiene Mucho Deseo Material Etc Tal Vez Puede Ser Una Modestia Más Que Algo De Bueno En Una Sociedad Pero Yo Sigo Diciendo Que Devoto No Deberia Vivir Solo En El Mundo Material Más 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 Punto Pequeño Yo Sé Que El Tiempo Se Acaba Pero Esta Cuestión De Varna Por Nacimiento En Algún Yuga Hubo Momento En Que Shatria O Persona Que Naciera De Shatria Era Shatria O Dependiendo De Como Esa Persona Actuara No No Esa La Maioria Ahora No Puedo Dar Un Número Percentual Puedo Decir Que La Grande Maioria De La Gente Que Naceva In Una Famiglia Shatria Era Shatria Para Karma Un Otra Palabra Un Alma Espiritual Que Tiene Un Karma Passato De Shatria Donde Nasce Nasce In Una Famiglia Shatria Natural E Como Una Kalamida No Se 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 In Desafortunadamente Esto No Es Así En Kali Yuga En Kali Yuga Esto Es Totalmente Desconectado Uno De Una Naturaleza Nace En Una Famiglia Que No Tiene Nada Que Ver Uno Con Otro Cada Uno Para Su Cuenta Papá Van Una Parte Mamá Van La Ica Van Otra Karmicamente Porque Esto Es Kali Yuga Por Esto Shatria Prabhupa Siempre Quiso Comunidades Porque Cuando La Manera De Vivir La Qualidad De La Vida Se Uniforma Uniforma Significa Qualitativamente Similar L'uno D'al Otro Y Entonces Comenzamos A Ver Que La Solidificación De Una Consciencia Superior Nello Devoto Atrae Alma Espiritual Como Nuestros Hicos Que Son Ya Tendencialmente Hacia La Consciencia De Krishna O Cultura Brahminica O Shatria O Lo Que Sea Nosotros Hablamos A Menudo De Brahminico No La Cultura Shatria Es Bien Importante Nuestro Presidente De Templos Nuestro KVC Nuestro Administrator De San Dottomese Shatria E Tenemos Que Saber Como Como Un Shatria Deve Comportarse Por E E E E In Alcun Tempo Hai Ma In General No Hai Un Brahmine Cal Board Che Significa Una Junta Brahmine E C'ha De Persona Che Non Amministra Nada Porque Nel Momento Que Tu Te Vuelve A Administrar Algo Tu Pierde Tu Qualidad Brahmine Uno Que Estudia La Escritura Que La Pratica Escritura Que Da Consejos Y Que Los Administradores De Los Templos Cuando Se Habla De Cuántos Amostros Se Hace Se Se Hace Pakora O Gulach O Domingo Cuando Se Habla De Conceptos De Principio De Estilo De Vida De Valores De Administrativo Del Templo Solo Brahmana Que Deben Decir Luchatria Tiene Que Acertar Y Cuando Luchatria No Tiene Ningún Brahmana Acerca De Él No Va A Funcionar Ninguno Yo Vi Muchas Veces En Mi Vida Esto No Va A Funcionar Porque Toda La Persona Se Quiere Poder Quiere Ser La Punta Directiva Quiere Ser Presidente La Cosa Y No Entiende Que Uno Si Uno Es Un Brahmana No Tiene Que Estar En Ninguna Directiva Eso Eso En Una Tangente Eso Puede Afectar La Prédica O La Calidad O Digamos El Rendimiento De Un Predicador Si Es Administrador Evidente Porque Evidente Que El Mejor Predicador Es El Brahmana Esto Es El Papel Del Brahmana Es Un Predicador Entonces Esto Es Algo Que Es Un Punto Recurrente Dentro De El Labor De La Persona Que Administra Is Con Los GBC Bueno Los GBC Es Nuestro Movimiento Un Un Poco Complicado De Ahora Yo Lo Digo Porque Quizás Me Gustaria Formular Alguna Pregunta No tiempos para muchos años y no regresaría ni para el oro del mundo al hacer esto porque he sufrido la pena del infierno, porque no es mi naturaleza y porque no me gusta que los devotos me odian. Entonces es evidente que el Brahmana tiene que dar el principio y el Shatria tiene que aplicarlo. Pero si uno ordena un otro, es obvio que su mentalidad es menos filosofica. Ahora esto es una generalización. Es obvio que el administrador es muy bráminico, el Shatria es muy bráminico y el Brahmana, que no son felices siendo solo Brahmana, el Caliú es todo mezclado. Pero el principio es esto. El principio es que un templo, una comunidad, una congregación, un grupo, una cosa funciona si hay administradores y si hay Brahmana. Si hay Brahmana, si hay Shatria, si hay Vaishya. Porque cómo puede existir una comunidad. ¿Cómo puedo yo ser un Brahmana si tengo que trabajar para mantenerme? ¿Entienden? No es posible. Los Brahmanas no trabajan. Si la Prabhupada lo dice, un Brahmana que trabaja no es mejor de un perro. ¿Nunca lo ha leído esto? El Brahmana tiene que estudiar 24 horas al día y luego darle el conocimiento. Pero si lo Vaishya no dan el dinero, ¿cómo puede un Brahmana ser un Brahmana? Imposible. O cómo puede ser un Shatria si él tiene que ganarse la vida. Nosotros necesitamos una, 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 una fascia, una, ¿cómo decir? Una fascia, existe en español. Una base. Una base de Vaishya que produce el dinero y lo dan a la sociedad en manera tal que la sociedad se pueda mantener. Que su organización social, como los impuestos, como los impuestos en sociedad. ¿Cómo vive la sociedad? Con los impuestos de la gente. ¿Entienden? Entonces hay gente que trabaja para hacer dinero y hay los políticos, los empleados y las cosas que no trabajan, que son pagados a la gente. De la misma manera debe funcionar la sociedad védica. Necesitamos un grupo de personas que hacen dinero y a través de los impuestos lo dan una una percentual de su ganancia, lo dan a la sociedad para mantener bien nuestros Shatrias y nuestros Brahmanas. Principalmente los Brahmanas. Porque son menos capaces, digamos, de organizar su vida. Esta es la manera de cómo, por esto cuando ustedes me hacen la pregunta, ¿por qué Iskona no hay esta cosa? Porque ustedes no están, no están respondiendo a lo que es necesario para poner la base de una cultura bramínica. ¿Entienden? Por ejemplo, no sé, en mi experiencia, Santo Domingo es un templo que tiene una comunidad y que sería bien posible de comenzar con tiempo, digamos, a organizar algo de similar. ¿Entienden? Pero hay otros lugares que no hay comunidad, todo está para su cuenta. Entonces, para terminar, nosotros tenemos que tener el deseo de construir una otra sociedad. Todo el mundo habla de una sociedad mejor, pero nadie tiene idea de cómo hacerlo. La sociedad mejor comienza de la gente que compone la sociedad mejor. El conocimiento védico nos da idea de cómo construir una sociedad mejor. Gracias, Maharaj. ¿Usted había dicho que tenía una otra pregunta basada sobre esta? Yo no. No, perfecto. Ok, hay más. Gracias. Gracias, Guru Maharaj. Gracias, Guru Maharaj. Gracias, Guru Maharaj, por esa respuesta. Y quiero seguir en ese mismo, de una manera práctica, pero muchísimas gracias por esa respuesta. Guru Maharaj, en un término práctico, implementándose el Barna Srandarma, por ejemplo, en nuestra comunidad. Entonces, es para preguntarle su parecer. Por ejemplo, una persona que pasa de 50 años, 60 años, en una comunidad así, ya no se le permitiría que se casen, por ejemplo, como hay devotos que después de 60 años se casan, o por ejemplo, en un caso de los jóvenes, que también en vez de ponerse a estudiar, se casan, o que en plena grijastra se separan en una comunidad balna srán, en términos de operatividad. ¿Usted cree que sería posible o lo aceptaríamos lo que estábamos por diferentes etapas? Así, de 25, Brahmachari, 50, Grijatra, Banaprata, 75 y Sanyasi para allá. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yo creo que implementar un concepto de Barna Sramadharma se puede comenzar a hacer algo, pero no se pueden pretender grandes resultados, porque esto va a tomar generaciones, generaciones de devotos. Veamos nuestros hijos, son muy pocos, son atraídos a la consciencia de Krishna, pero tienen una atracción para el mundo material muy fuerte. También porque nuestro movimiento no ofrece mucho. Como que nuestro movimiento no ofrece, entonces va afuera. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a poner algún elemento aquí y allá, pero no pretender probablemente de ver una sociedad Barna Sramadharma durante nuestra vida. Tal vez nuestros nietos de nuestros nietos van a ver una sociedad Barna Sramadharma. Pero si nosotros comenzamos, ¿no? Si nosotros comenzamos y entonces vamos a tener kármicamente la ventaja de haber comenzado. Ya. Ya. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto. Maravilloso. Hola. Muchísimas gracias. Ahí voy. Usted explicó eso. Yo recuerdo en la reunión que tuvimos en la finca que se iba a comprar allá en Puerto Plata, creo que era, que fuimos para ver unos grandes terrenos donde usted estaba dando las directrices para que se haga este proyecto. Un proyecto de villas, de villas, pero después todo el cala se lleva todo, entonces pues la cosa se quedó ahí en stop y no se culminó. Creo que con un asunto así, un proyecto así podría empezarse aquí o en cualquier país a establecer Barna Sramadharma. Yo creo que si no comenzamos de la BC, de la cultura bráminica o de la cultura humana, de una manera, digamos, basilar, como por ejemplo mantener la palabra, que es uno de los cuatro principios religiosos que mantiene, que hace sí que una vida humana sea realmente humana. Si uno promete algo y no lo mantiene, esto no es parte de la cultura vedica. Uno tiene que, si promete, tiene que, es obligatoriamente mantenerlo. No, no puede, no puede, es mejor que te, es mejor que está, que te está, como decir, que te calla. No prometa. Nadie piensa mal, si uno no puede hacerlo, pero uno piensa mal, si le promete y no se mantiene. Esto es realmente la base. Comenzamos de aquí. Cuando nosotros habíamos hablado de una finca cerca de Puerto Plata, que tal vez no era el lugar mejor, pero es un detalle. Yo había recibido la promesa de mínimo tre votos, sino cuatro, de poner una cantidad de dinero importante y le había dicho claramente cómo hacerlo, lo voy a decir aquí porque en este momento tenemos un público en Facebook y todo. Pero, digamos que la organización, la idea era muy clara, pero los devotos no hicieron nada de lo que había prometido Hare Krishna. No se puede hacer. Y él ve esto, regresando a lo que decía antes, Arabinda, podemos nosotros comenzar un Vanna Shandarma, sí, pero si tú eres mentiroso no puedes comenzar a hacer nada. Porque en qué manera se puede construir algo, si no se sabe si la persona que te dice hago esto, soy el otro, voy a... Tú estás siempre preocupado que no lo vas a hacer. No se puede hacer nada de esta manera. Entonces, seguimos cantando Hare Krishna, justamente, estudiando la filosofía, etc., 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 y las próximas generaciones también van a tener esta cualidad bráminica de verdesidad, de pureza, de limpieza, de conocimiento, de renunciación a la cosa fundamental de la vida material y todo. Pero si usted es realmente serio, entonces comienza a mostrarlo. Por ejemplo, ahora son 3, 4, 5, no sé cuánto videoconferencia. Antes era 18, ahora son 10. Estos 10 son lo mismo de siempre. Entonces esto es un síntoma increíble. A mí me interesa más ver su cara presente aquí que la conferencia en sí misma o otra cosa. Porque esta es una comunidad virtual. Pero la comunidad virtual muy fácilmente se transforma en una comunidad física también. Pero si en un mes o dos uno viene y el otro viene una vez cada cuatro veces, entonces no se puede hacer nada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más, cerramos. Bueno. Bueno. No hay más. Entonces, para terminar, yo quiero repetir alguna cosa hasta que ustedes dicen ya no me lo digan más porque me canso de escuchar estas cosas. Primera cosa, por favor, si se iscriba al sitio blog. Yo creo que todos están. L'unico creo que sea a Ravinda. Era de Subuki. Por favor, a Ravinda. No sé si, no me recuerdo si está o no. Pero los otros están todos. La partecipación es importante. Mucho de Amado y Isfali son bastante activos. Los otros un poco menos. Yo sé que ustedes tienen un compromiso de vida. No me lo digan, yo soy perfectamente. Pero un like no costa nada a meterlo. Si pone like su Facebook, por qué no? Aquí. Escriba su artículo, los partícipes, etc. Luego, yo, mi deseo principal que hago más es escribir mi libro. Si yo quiero que usted lea mi libro. Por favor. Se cumple mi libro. Lo lea mi libro. Haga pregunta basada en su... Yo estoy todavía esperando alguien que me diga, mire, usted dijo a página 35 de este libro, no una cosa, por favor. Me conté. Nadie. Nadie, ni uno, me ha hecho una pregunta así. Esto me duele, me pone triste. Por favor, lea mi libro. ¿Y qué más? Básicamente esto es. Ok. Entonces, muchísimas gracias a todos los Vesnavas. Nos vemos mañana. Estamos mañana a las tres, Maharaj. A las tres. Tres. Ok. Con Rupa Goswami. Rupa, vamos a hablar de Rupa Goswami mañana. Sí. Anonata Maharaj. Sí. Ya. Adiós. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.